Muy buenas people, nuevamente aquí en Ajedrez a Fondo con mi gran amigo el Master, conocido por todos. Master, has tenido una jornada bastante intensa, bastante extenuante, muchos torneos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás agobiado? ¿Estás cansado? ¿Necesitas vitaminas? ¿Necesitas descansar? ¿Cómo evaluarías todo? Terminé ayer el torneo de Ajedrez 960, el Fitcher Random, y la verdad es que no, me siento un poco más energizado ahora, no sé, últimamente me falta eso, pero cuando acaban los torneos me siento con más energía. No sé si es bueno para la señal. Un poquito, te liberas del estrés evidente, ¿no? Así que creo que eso es eso. No, un poco cansado, pero sí, con ganas de seguir trabajando y eso, sobre todo, no sé, cuando las cosas no van bien, como que a mí siempre eso me ha motivado a trabajar y a ver qué pasa y a intentar prepararme mejor. Y la verdad es que las cosas no han ido bien, ¿no? En los últimos torneos. El Fitcher Random no me fue nada bien, o sea, terminé ahí al final de la tabla. Creo que me libré del último lugar por milagro en la última ronda contra Wesley, pero fue un mal torneo, sin duda. Y bueno, venía... Que por cierto, el final con Wesley me encantó y creo que va a ser parte de una masterclass que vamos a publicar para miembros, por cierto, ¿no? Sí. Un final hermoso, ¿verdad? Por lo menos algo bueno se saca ahí. Un finalito que, claro, todos lo hemos visto. Yo me acuerdo de haberlo visto en varios libros, ¿no? Ese final de afil de distinto color con... Todos los que han estudiado. Cuando luchas contra el peón rey, el peón caballo, hay una defensa ahí que parece perdido el final, pero no. Y se dio una versión de ese final, ¿no? Había... Él tenía otro peón más en B doblado ahí, pero bueno, yo tenía otro por allá en G4. Y yo no estaba seguro si al final me salvaba o no, pero las ideas eran las mismas y era evidente que jugar así... Que habían sus chances, sí. Y al final, sí, no he analizado 100%, pero parece que estaba al final increíblemente, a partir de un momento, ¿no? Y la verdad que es instructivo, así que lo vamos a usar ahí para una de las clases en el canal, para los que estén interesados en finales. Pero... En finales y que vamos a ir añadiendo un poco más de videos, que hemos estado un poquito alejados de las masterclass por... No, por temas de ajena, en realidad, ¿no? Así que agradecemos a los miembros y también les pedimos una disculpa porque sé que el contenido de las masterclass han estado un poquito pausados, por así decirlo, Pero ya volvemos y volvemos con fuerza. Y el master está, como siempre, dispuesto a aportar todo el conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de los años. Así que, oportunidad única en la cual yo aprendo también, ¿eh? Por cierto, ese final de alfiles no me lo... no lo tenía muy bien en mi memoria. Creo que lo vi de refilón hace muchos años, pero... y no creo que en el Depores, que me parece que en alguno de Averbach o alguno diferente. Sí, pero sí, es un final para mí muy, muy bonito y me gustó mucho. Así que creo que ustedes van a disfrutarlos aún más. De las cosas que vamos a hablar el día de hoy, master, bueno, tu participación en el Fisher Random, tu enfrentamiento contra nada más y nada menos siempre conocido Garry Kasparov, de lo cual nos vas a contar un poco tu experiencia, cómo haces para mantener la motivación después de haberlo logrado casi todo en realidad, ¿no? O sea, porque también has sido campeón mundial Blitz en su momento, has estado en la élite o estás en la élite ya por muchos años, cómo haces para mantener la motivación, cómo te preparas, qué piensas hacer en los próximos... en los próximos meses de preparación para el campeonato mundial Blitz y Rápidas, que es uno de los temas de los cuales vamos a estar tocando también. Y no menos importante, para ir finalizando, por así decirlo, el tema del excelente nivel que está demostrando Caruana y también el match que se viene ya pronto entre... Así que vamos a hablar un poquito y tratar de entender un poco qué está aconteciendo. Y pues, nada, vamos de una vez directo al grano. Cómo evalúas tu participación después y de una larga temporada de partidas, en realidad. No sé que el Fisher Random no es quizás tan extenuante por el tema de que quitas de arriba toda la preparación y simplemente juegas. Incluso están los videos en los cuales le hacen las entrevistas, ¿no? Y les preguntan a ustedes, ¿Fisher Random o ajedrez clásico? Y creo que el 90% dijo Fisher Random. Casi todo el mundo dijo... Yo dije Fisher Random, sí, porque... Claro, después de estar 30 años jugando ajedrez normal, no está mal cambiar, pero... Un poco de locura, ¿no? Es más difícil porque, claro, tienes que pensar de la jugada uno y los patrones son más complejos, ¿no? No estás acostumbrado a ver determinadas casillas, piezas en determinadas casillas y tienes que, de verdad, intentar evaluar si uno está acostumbrado, por ejemplo, a conceptos en el ajedrez tradicional, como en dominar el centro, enrocar rápido, las piezas en determinadas posiciones son buenas. Pero aquí a veces aplica, a veces no aplica, ¿no? A veces he notado que, por ejemplo, intentar tomar el centro rápido, dependiendo de la posición de los alfiles, cuando los alfiles están en las esquinas, suele ser contraproducente porque pierdes tiempo a veces y el otro aprovecha ahí para... Ya tiene las piezas bien puestas, entonces aprovecha para contraatacar o romper él de vuelta en el centro y es un poco complejo, por supuesto, todo eso. Eso es lo que le da el valor al fiche random, ¿no? Que lo hace interesante porque ni siquiera los mejores jugadores del mundo pueden saber rápido qué está pasando. Y sí, para mí es un poco como... es un poco raro, es como volver a aprender ajedrez otra vez, pero no exactamente, ¿no? Porque ya uno tiene la base del ajedrez en la mente que al final es la misma, porque a partir de un momento las estructuras son iguales y todo va a una posición, a posiciones normales, ¿no? Digamos, pero esa primera etapa del juego, la apertura y un poco la primera parte del medio juego a veces, sí es un poco desconocida y es un poco como eso, como descubrir cosas nuevas acerca de las ajedrez otra vez. Así que sí, eso es lo que lo hace interesante. Bueno, lo discutimos más en profundidad en uno de los programas que hicimos de fiche random, donde hicimos toda la historia de cómo era la idea original de fiche, de quitarse un poco la teoría y mantener el juego, o sea, no cambiar tanto el juego de manera que la gente lo encontrara difícil, tanto los jugadores como los espectadores, ¿no? Como los aficionados. Esa era la idea básica de fiche. Y bueno, en ese programa tocamos un poco más el tema, así que el que quiera, pero bueno, hoy vamos a estar hablando un poco también, aunque más enfocado en mi torneo, ¿no? Yo la verdad es que, como te decía antes, venía de una racha de tres torneos seguidos, final jugué la Olimpiada del Campeonato Nacional, que eran dos torneos largos, tomó bastante energía y justo ahí el fiche random, que yo lo veía como algo más relax, algo menos, serio, pero al final, cuando estás jugando, todos queremos, todos queremos ganar de loco, ¿no? Eso es verdad, eso le ponemos todo. Creo que cualquier jugador que está en la élite no le gusta perder ni siquiera en fiche random, ni en bad house, ni nada de eso, ¿no? Se despierta ese espíritu competitivo que siempre uno tiene y que para llegar ahí tienes que tenerlo, ¿no? Es obligatorio. Si no lo tienes, no llegas. Entonces, bueno, el torneo tenía varios, tomó mucha energía, por eso también, ¿no? Porque al final te lo tomas en serio y le pones todo y eso toma energía. Jugué, tenía el atractivo adicional y, bueno, ya tradicional en este torneo, que juega Casparo, es el único torneo, creo que juega en el año. Y, bueno, siempre es interesante para, incluso para nosotros, ver a un tipo como Gary, ¿no? Jugando a gente que crecimos admirándolo como mejor jugador del mundo, uno de los mejores de la historia, etc. Es muy... Y todo el mito de ese, del equipo cuando jugaba, de que si la energía, de la actitud de él en el tablero y eso, que todavía conserva un poco. Creo que tuve la mala suerte de jugar con él al principio del torneo, es mucho mejor jugar con él al final del torneo. Sí, creo que es mejor siempre agarrar al viejito ya por la... El tercer principio, al principio es cuando mejor está. Se mostró intratable, sí. Tiene más energía, entonces no tiene, no tiene, digamos, la decepción de haber, de haber hecho un muerto ni acordado, sí. Que se deprime un poco, por mucho que él también se lo tome, tú sabes. Bastante relajado, ¿no? Dentro del torneo, pero Casparo, pero sí, siendo él quien es, nunca le va a gustar, nunca le va a gustar que le ganen partidas. Y claro, cuando le han ganado varias ya, recuerdo que el año pasado jugué con él en la última ronda. Y yo estaba teniendo un pésimo torneo, parecido este año. Pero él también, y entonces en la última logré, logré golpearlo con negra. Pero en esta me tocó en la primera. Yo de blanca, entonces. En el fichero rando no importa, sí importa un poco. O sea, blanca siempre es blanca, tienes una jugada adelante, por supuesto. Pero no se percibe tanto, ¿no? Porque claro, no. Hay menos ventaja que en el ajedrez tradicional, no se apuede. Pues no tienes un camino claro cuál seguir, ¿no? Relativamente fácil, sí. Todo lo vas descubriendo sobre la marcha, es más intuitivo de cierta manera también, ¿no? Exacto. Y el tiempo para prepararse es muy poco, ¿no? O sea, dan 15 minutos, pero apenas da para mirar un par de ideas que ni siquiera sabes si son correctas. Entonces, es básicamente pensar de la jugada uno. Y la verdad es que me ganó bien, me ganó bastante bien. Él tiene, o sea, se ve ahí también la clase y el talento, ¿no? Tiene la intuición de saber dónde van las piezas, de reconocer rápido patrones que no son tan convencionales. Porque eso es lo que tiene ese juego, ¿no? Que muchas veces en el ajedrez tradicional es más fácil, incluso para jugadores que no son de la superélite. Saber, no, 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 esto es bueno, esto es malo. No, no, esto aquí es ventaja blanca, esto no. Pero en este fiche random es más complicado eso. Y, claro, los mejores jugadores saben distinguir eso antes que los demás. Y eso se ve en él. Él enseguida distingue. No, aquí el alfil está bien en H8, el alfil en G8. Aquí es que los peones se ponen así o este tipo de posición es buena. Es bastante, tiene bastante buena intuición, la verdad. Aparte, ¿no te da la impresión de que, bueno, yo creo que de todos los que estaban sentados ahí me parece que probablemente Gary es uno de los que más tiempo, más energía y probablemente más dedicación le dio al ajedrez, ¿no? O sea, cuesta decirlo, ¿no? Pero creo que es el caso más típico, ¿no? Gary desde muy pequeño, desde edades muy tempranas y supongo que lo que trabajó fue una barbaridad, ¿no? Para llegar a ser quien es y todo eso, más allá de su talento. Pero es que tiene muchas horas encima ese hombre, ¿no? Obviamente, ¿no? No, claro, evidentemente. O sea, marcando las diferencias, obviamente. Trabajó el ajedrez de una manera brutal, ¿no? Durante muchos años y lo que te digo también, la clase, ¿no? Porque hay otros jugadores que son quizás de su generación y que fueron muy duros, pero ya se quedan atrás, ¿no? Porque las revoluciona inevitablemente y se pierden también muchas facultades cuando uno pasa el tiempo, ¿no? Pero en el caso de jugadores así, del nivel de él, es como que hay algo ahí que siempre, que no muere nunca, yo creo, ¿no? Es más difícil. O sea, sí pierde, por supuesto, muchísimas cosas. Por eso no juega, ¿no? Bueno, de hecho se retiró hace muchos años. Y lo puedes ver, ¿no? Que falla en miles de cosas que quizás hace 30 años evidentemente no fallaba. Pero hay algo ahí que no muere en el caso de un jugador de la clase de él, ¿no? Que estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia. Y yo creo que se ve ahí, se ve bastante en ese juego, en la manera en que él rápidamente entiende dónde van las piezas, qué tipo de posición es buena. O sea, ubicarse ahí en esa jungla de posiciones raras no es nada fácil. Sí. Y ahí yo creo que se ve un poco la clase, ¿no? Y hay una, hablando de la clase, hay una partida que él le termina ganando a Sevillán, no sé si viste que... En la última. Que básicamente Casparo ya hace la última jugada que ya lo deja en una posición completamente perdida en final de torres, ¿no? Y le levanta la mano, ¿no? Y Sevillán le hace así como que, espérate, yo no me rindo, ¿no? Y Casparo le hace así como que, ya ríndete, ¿no? Tengo cuatro minutos, ¿no? Sí. Y Sevillán como que, bueno, ya está bien, es bastante... Esto está bueno, te da la mano y te da... Sí, ya, ríndete, ¿no? Pero Casparo así con esa arrogancia muy natural de él, pero que era parte de la época, ¿no? También es parte del entorno en el que creció. Que no lo justifica, obviamente, pero es parte de su personaje. Mantiene su estilo y no ha cambiado ninguna parte de cómo era. Y creo que es un showman, Casparo es natural, ¿no? Es un showman que obviamente despierta muchas pasiones. Y de hecho, bueno, yo hace poco, me acuerdo que hace muchos años hablamos y me acuerdo que me dijiste del match entre Carpo-Casparo, que yo en su momento lo leí, pero muy a grosso modo de las revistas 8x8, y ahora pues me acabo de dar cuenta que tenían los libros de mis geniales predecesores y está el match. O sea, no todos creo, pero creo que hay uno que pierde, que no lo tiene, perdón. Pero bueno, el caso es que los agregué de nuevo a mi chess base y los voy a comenzar a leer y analizar de verdad, ¿no? Porque creo que en ese match Carpo-Casparo no hay ningún match parecido en el ajedrez que te haya aportado tanto, ¿no? O sea, de dos estilos tan, tan diferentes, dos formas de ver el ajedrez tan diferentes, y sin embargo cada uno con una característica que los hizo muy grandes, ¿no? Y que creo yo que sin demeritar a Gary, pero no habría un Kasparo sin un Carpo, ¿no? Y eso, claro. Eso creo que es así. Esos matches muy duros y muy ricos en cuanto a que aportaron mucho al ajedrez, ¿no? Pues marcaron a unas generaciones de jugadores ahí que se formaron en gran medida por esa rivalidad y por esas rivalidades que jugaban ellos en esa época. Pero otro detalle de él es que, y donde se ve un poco esto que yo decía antes, ¿no? De la clase que no se pierde, se pierde quizás la habilidad en el cálculo o te, no sé, te vuelves más tiempo. Pero si miras la partida de él, yo estoy seguro que por arribita así, sin verlas todas, 70, 80% y quizás más, de las veces sale con ventaja en la apertura. Lo cual te dice que cuando él le dan tiempo a analizar un poquito, o sea, 15 minutos nada más, ¿no? Pero tiene ese instinto, tiene ese toque, ese feeling de saber por dónde va la cosa, ¿no? Y te coge una posición buena. Casi siempre sale con posición buena de inicio, con ventaja, da igual si es blanca o negra. Y bueno, ya después entonces falla, porque te queda poco tiempo, tienes que ganarle a un tipo como Soho, como Caruana, que son los mejores, te van a, peor y todo, te van a, te van a ser las mejores. Entonces ahí pierde muchas, muchas, muchos chances, ¿no? Y lo otro es que, claro, la famosa energía esa de él en los torneos y eso, la mantiene un poco, pero ha cambiado, ¿eh? Porque él, evidentemente, y yo lo he dicho varias veces, porque acá en el programa, ¿no? Porque la primera vez que jugué un torneo aquí en San Luis que él estaba fue en el 2017. Y en ese momento, a pesar de que ya llevaba, bueno, 12 años de retiro, conservaba cierta, digamos que le importaba más, ¿no? Se molestaba más cuando perdía. Era un poco más parecido al Casparo de antes del 2005 cuando jugaba profesionalmente. Pero eso lo ha ido perdiendo. Él mismo se ha dado cuenta de que no tiene sentido ponerse demasiado bravo cuando pierde, ¿no? Y como que se ha adaptado a la idea de que le van a meter varias, ¿no? Incluso si estaba bien con lo que sea. Entonces ahora es una mezcla rara de que al principio mantiene esa, que es como una fiera, ¿no? El tipo ahí con todas las negaciones. Pero ya después lo ablandan, ¿no? Pero después él mismo sabe que al final la va a embarrar y se relaja un poco. Sí, sí, ya después lo ablandan, ¿no? Los golpes lo ablandan. Para que lo conoce y lo ha seguido de cómo él era, ¿no? Y fue siempre. Pero sí, es así. Siempre es atractivo jugar con él y verlo jugar, ¿no? Y es que él ha dejado todo un legado, toda una escuela, una enseñanza. Sus partidas mismas son parte de una herencia invaluable, ¿no? Y sus matches con Carpos, pues, hay que decir, obviamente, ¿no? Gary es uno de los mejores de la historia, indudablemente. Más allá de que la FIDE considerara a Magnus ahora como el mejor, bueno, bueno, eso siempre es debatible, ¿no? Magnus también está en esa esfera, obviamente. Pero es claro que Gary es una leyenda y jugar contra él es impresionante. Y, la verdad, jugar contra él en las primeras rondas también tampoco creo que es nada divertido, como tú mencionaste. No, pero en un momento me di cuenta que había hecho algo mal en la apertura. O sea, no terriblemente mal, porque yo tenía blancas y, digamos, no hice nada extremadamente malo. Pero como que perdiste la iniciativa, ¿no? Es lo suficientemente malo como para perder la iniciativa y cederla un poquito, ¿no? O sea, digamos que estaba quizás un poquito peor. Y cedérsela a Kasparov. Entonces tenía que seguir jugando sólido en una posición ya que es cómoda para el negro, un poquito más cómoda quizás. Pero si sigo jugando sólido era lo indicado, ¿no? Y quizás, eh, eh, quizás tabla, ¿no? Aspirar a tabla porque no, no, tampoco era tan grave. Pero intenté entonces presionarlo un poco, abrir el juego. Hice un E4 en un momento que justo cae más o menos en el tipo de juego que él le gusta, ¿no? Porque se abre el juego y él tiene las piezas bien puestas ahí en ese momento. Y se da una táctica ahí. En un momento pensé que iba a fallar en la táctica, pero la posición era demasiado desfavorable para mí. No tuve chance de complicarlo de ninguna manera. La verdad es que me ganó bastante bien. Claro. No, es que Gary, bueno, yo creo que en las posiciones complicadas siempre fue su fuerte, obviamente. Pero ya los años le pesan, obviamente, ¿no? Yo creo que mantiene bastante, mantiene una agudeza en el cálculo y eso bastante decente. Él dice que no se prepara para estos torneos, ni para ninguno, ni para nada, ¿no? Es verdad que no juega nada. Pero yo creo que hace algo de cálculo, ¿no? A mí me gusta creer que no haga nada para un, digamos, si va a jugar ficharrando. Él conociéndolo me da la impresión de que siempre va a hacer algo, ¿no? Va a intentar ahí resolver un poco de ejercicio por mínimo para intentar mejorar el cálculo. Y lo veía bastante decente en ese sentido. Para tener más de 60 años, si miras a otros jugadores que tienen más de 60 años, probablemente se le hace mucho más difícil calcular tres jugadas. Sí, 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 a no ser que fuera Víctor Cosco, ¿no? Y él le va a ser decente todavía en ese sentido. Que fue otra historia. Sí, sí, yo lo vi bastante bien. Y Gary hizo un ejemplo que es impresionante, la verdad. No hay palabras para describir a Casparos en el tema generacístico. Y hablando un poquito de la preparación y eso, Máster, ¿cómo haces tú después de una competencia, en realidad? Ahora, bueno, ya concluiste tus torneos. Hablamos un poquito, a grosso modo, en el anterior podcast. Pero, por lo general, ya cumpliste, por así decirlo, tu faena de torneos. Ahora viene el Mundial Blitz, el Mundial de Rápidos también, que dicho sea de paso, tú fuiste campeón Mundial Blitz. Entonces, si bien es cierto, creo que fue a finish, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, obviamente, es una modalidad que inspira a mucha gente, motiva a mucha gente, les gusta a mucha gente, pero que se sabe que conforme van pasando los años uno pierde ciertas habilidades, o más bien dicho, no es que las pierde, sino que obviamente ya no son las mismas que eran, ¿no? Por un tema de falta de práctica, falta de energía, falta de intensidad, peor calidad de sueño, peor tipo de alimentación, entre otras cosas, ¿no? Por lo general, cuando tú concluyes este tipo de eventos, te gusta hacer un análisis, porque, obviamente, y replantearte nuevas cosas, como miras a un nuevo torneo, te sientes más que todo a analizar lo que acaba de pasar. Obviamente, hablamos un poquito de esto, que siempre analizas muy a grosso modo, pero ahora que viene el Mundial de Rápidos y Mundial de Blitz, y acabas de jugar un torneo tan interesante como el Fisher Random, ¿cómo es que vas a enfocarte, en realidad, ahora, para estos próximos eventos? Sí, yo creo que, como te dije en el programa anterior, yo, uno cambia a veces lo que hace después de los torneos, ¿no? Y durante y en todo momento, porque la carrera es larga y a veces las cosas funcionan mejor, otras veces no tan bien. Y durante mucho tiempo, a veces, yo no analizaba mucho, o sea, seguía simplemente para el próximo torneo, intentaba, tú sabes, mejorar las aperturas, que es lo que uno tiende a hacer, o lo que se tiende a hacer más a alto nivel. Y como que negué un poco el trabajo ese, tú sabes, más profundo de ver, en realidad, si hay alguna falla más profunda en el juego, o fuera de juego, en la rutina, en la manera, en modo de vida, que me está quitando energía, cosas así. Pero yo creo que ahora, me parece que me toca hacer un análisis de ese tipo, un poco más profundo, porque, como te decía, los últimos torneos, la verdad es que, más allá del resultado, ¿no? De los resultados, que no han sido tan malos, aunque no han sido tampoco demasiado buenos. Pero, más allá del resultado, la forma en que me sentí, durante el torneo, la preparación, durante las partidas, la calidad del ajedrez fue bastante pobre. Y, y tengo que ver, ¿no? ¿Por qué fue? ¿Cuál es la razón? Sospecho que hay razones ajedrecísticas, y un poco, fuera de lo ajedrecístico, más, más del tipo, sabes, modo de vida en general, que te permite estar un poco más con energía, un poco más de agudeza mental y eso. Y ahora me toca, sin duda, hacer ese análisis, y quiero hacerlo, porque la verdad es que, cuando lo pienso bien, me sigue gustando el ajedrez, ¿me entiendes? Me sigue apasionando. Difícil, ¿no? Difícil dejar el ajedrez, obviamente. Y yo creo que ese es uno de los puntos, incluso, tengo que volver a eso, cuando yo miro hacia atrás ahora y pienso, durante toda mi vida era, como Fischer decía, la diferencia entre los demás y yo es que yo le dedico el 98% de mi energía mental al ajedrez. Los demás le dedican, no sé, el 2% o mucho menos. Entonces era, o sea, no es que estoy diciendo que yo sea Fischer, ni mucho menos, no es mi forma, ni lo creo tampoco, pero sí estaba eso en mí de que yo disfrutaba el ajedrez y como lo disfrutaba tanto, siempre estaba pensando en eso, como que de alguna manera la mayor parte de mi energía siempre estaba en el ajedrez. Es un modo de vida, ¿no? Como dijo Cranin, creo, en un momento. Y eso, por un lado, te da confianza, porque tú sabes que te estás preparando bien, sabes que le estás dedicando tiempo a una cosa, por lo tanto vas a mejorar en eso. Y por otro, también el elemento ese de disfrute, ¿no? De que lograba jugar sin tanta presión, ni mucho menos, simplemente con el objetivo de jugar mi mejor ajedrez en lo que viene ahora, ¿no? No pensar mucho en lo que ya pasó, ni en lo que he hecho, ni en lo que no he hecho, ¿no? El objetivo siempre es tratar de mejorar mi ajedrez, de entender cosas que no he entendido hasta ahora, de jugar mejor de lo que nunca he jugado. Eso siempre estaba ahí, como que noto que se ha perdido un poco últimamente y todo se ha puesto un poco más de, tú sabes, de ver ahí que hasta cierto punto se convierte en sufrimiento, porque cuando no estás disfrutando una cosa, y es una cosa tan intensa y tan demanda tanta energía mental, el estrés que se vive en los torneos, que sabemos todo lo que jugamos a ajedrez, entonces no funciona la cosa, ¿no? Entonces tengo que, en principio, analizar bien qué pasó y eso, pero volver un poco a eso, ¿no? A lo que siempre me ha funcionado a mí, y quizás he dejado un poco, e intentar ver dónde he fallado también en los ajedrezísticos, ¿no? Entonces, sí, es un análisis que tengo que hacer porque creo que lo lleva ahora, y eso, ¿no? Estoy muy motivado por los torneos que vienen. Es que son etapas también, ¿no? Máster en la vida, obviamente, pues, ¿no? En la preparación del ajedrez que hay justo... Hay veces que, claro, es más fácil, siempre se ha dicho eso, ¿no? Que es más fácil estar mentalmente concentrado 100% en una cosa cuando uno tiene 25 años, no sé, que tiene menos preocupaciones en la vida, o que es naturalmente más fácil estar en eso, ¿no? Y después, cuando, no sé, tiene familia, tiene piezas a pensar, y tiene siempre constantemente 40 o 50 cosas en la cabeza, eso me lo han dicho mucha gente, ¿no? Desde mi padre hasta amigos, ajedrezistas... Y tiene lógica, ¿no? Es una razón por la cual a veces los jugadores bajan el nivel. No es tanto por la edad, sino porque es por lo que conlleva la edad a veces, ¿no? Que te lleva a eso, te lleva a bajar muchísimo la intensidad. Pero ya te digo, no he perdido el amor por el ajedrez y las ganas de, tú sabes, de seguir superándome eso. Entonces, tengo que mirar hacia adelante. La verdad es que el torneo de Blee es lo próximo que tengo, el Mundial de Blee Rápida, que tú decías, que va a ser en Nueva York, como hemos comentado ya varias veces. Pero tengo que enfocar la preparación de modo general, ¿no? Ver que estás fallando, prepararme duro, aprovechar el tiempo que tengo ahora sin torneos para solucionar las cosas que no han estado funcionando. Y si el próximo torneo es el Blitz, pues bueno, el Blitz será, ¿no? Pero creo que si logro encauzar mi preparación, tanto ejercística como mental, de manera correcta, lo que sea, ya sea Blitz o de clásica que juegue, lo voy a jugar mucho mejor, ¿no? Así que esa es la idea, a grosso modo. Máster, y no te da la impresión que a veces también como que ya, si bien es cierto, tienes una pasión y un amor innato por el ajedrez, porque es como parte de tu lenguaje, de lo que aprendiste de ese niño, que a veces como que ya estás en una situación en la que lograste de cierta manera todo lo que te propusiste en algún punto cuando eras más joven, o cuando soñaste cuando eras un niño, y como que falta a veces rescatar esa nueva motivación, porque ya me hace recordar un poco a la etapa de la película Rocky 3, The Eye of the Tiger, donde Rocky pierde filo, pierde esa pasión en realidad, que si bien es cierto, se le encantaba el boxeo, pero ya no tenía ese deseo innato, ese hambre que a veces uno tiene, porque ya sencillamente le estaba acomodado, vivía tranquilo, y por eso cuando muere su entrenador, en este caso Apolo le recomienda volver a sus inicios, volver a recuperar ese instinto killer, ese instinto asesino, un enfoque un poco más práctico, ¿no? Y quizás de cierta manera, no sé, pensándolo así, haciendo una analogía, digo yo, tal vez es algo por lo que pasa mucho a ese ajedrecista, y en tu caso que pues lograste todo lo que cualquier ajedrecista podría soñar en lograr, ¿no? La realidad, y es como que quizás te falta de nuevo despertar y desempolvar esa antigua, ese hambre, ¿no? Ese eye of the tiger, ese ojo de tigre, por así decirlo, ¿no? Ese instinto asesino, de cierta manera, que quizás antes tenías más. Sí. Sí, quizás hay un poco de eso, ¿no? Y a veces puede que esté ahí y uno no lo aprecia, no se da cuenta del todo, ¿no? Tienes, digamos, te sientes cómodo por diferentes razones y sin darte cuenta vas perdiendo un poco esa motivación. Puede que sea, yo creo que le pasa a todo el mundo, sin duda me ha pasado a mí en algún momento, quizás lo que me ha estado pasando ahora, pero sí coincido en que la solución pasa por eso de volver al inicio. Esa es la idea que tengo, volver al inicio, volver a las raíces, ¿no? Si la pasión por el ajedrez está ahí y las ganas están, siempre tiene que haber motivación. La motivación es ganar partidas, simplemente ganar partidas. Y cuál, o sea, claro, obviamente lo vas a analizar y todo ello, pero tienes, por ejemplo, como una... ¿Sería tu sueño, y hay una pregunta muy específica, poder llegar a entrar al club de los 2800? Ya antes de... Porque en algún punto, por ejemplo, podría pensar ya en como de... Sí, no, obviamente, ¿no? Pero decir, dirá, a ver, si yo llego a 2800 ya me retiro, por así decirlo, ¿no? Ya, 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 ya cuelgo los guantes y digo, ya está bien aquí. Aunque, bueno, uno siempre dice eso y luego sigue jugando, ¿no? Pero... Siempre puede encontrar alguna motivación extra después de... Si él no ha llegado al nivel de cárcel ni de casparo, ¿no? Que me imagino que están más cerca de eso, de decir, bueno, ahora quemamos. 2.900 o no sé, estar otros 10 años. Pero cada cual a su nivel puede llegar a acomodarse, ¿no? Y decir, no, ya, si no quiero más o lo que sea. Yo me he dado cuenta en los últimos años que, aunque quizás no siempre lo he puesto en práctica, que lo mejor es enfocarse en el futuro, enfocarse no tanto en la historia, no omiten los labreles y eso, sino, como decía Casparo, ¿no? En los libros de los predecesores, que los campeones mundiales siempre pierden el título porque llegan a ese estado mental donde se contentan, ¿no? Dicen, ya, ya, ya. Y él decía que se fosilizan, ¿no? Es como que te añejas ahí, dejas de progresar, dejas de querer aprender y eso le pasa a todo el mundo quizás a cierto nivel, pero yo sí siempre lo he tenido claro que pensando un poco en ese tema que la clave está en pensar en el futuro, ¿no? Después ya entonces que sí te retires de verdad por lo que sea, por la edad o por qué ya decidiste que tienes que terminar, por qué estás cansado, por lo que sea. Entonces ya puedes mirar un poco si quieres lo que hiciste y eso, pero mientras estés jugando tienes que concentrarse en la próxima partida, mirar un poco a los jóvenes, a los que están ahora, usar eso como reto, ¿no? A ver si puedes mantenerte a ese nivel, aprender de ellos, que siempre aportan algo nuevo. Por ejemplo, mirar las partidas de los Eri Gassi, de los Adusatoro, de los Kemen, ¿no? Bukesh mismo. Y ver qué tienen ellos que le está funcionando, intentar... Eso que dices, por ejemplo, me llama mucho la atención y haciendo una analogía con una vez una frase que leí de... Una entrevista que leí de Bronceng, ¿no? Él decía, Bronceng era mucho mayor que Fischer, obviamente, ¿no? Y él dijo, Fischer a veces no se da cuenta, pero nosotros aprendemos, o al menos yo he aprendido mucho a jugar finales gracias a Fischer, ¿no? De sus partidas, a pesar que Fischer era mucho mayor, ¿no? Perdón, que de Bronceng era mucho mayor. Entonces, sí, y eso es interesante, ¿no? Porque incluso de generaciones más nuevas, siempre hay algo que aprender, ¿no? Y eso creo que es lo mágico del ajedrez, que pensar que te lo sabes todo, pues, no, despierta, ¿no? Ni siquiera un módulo, cuando te diga más uno, más dos, bueno, eso no significa nada en realidad, ¿no? Eso es simplemente una valoración, pero la partida hay que jugarla. Y eso es muy interesante, analizar los performance de los jugadores. Por ejemplo, Caruana ahora ha tenido una espectacular temporada, ¿no? Una espectacular temporada. Y Fabi creo que lo ha hecho muy bien. El poco talentoso Fabiano Caruana. Palabras mías, no, sino de Dubov, ¿no? Que dice, bueno, si Fabi llegó, pues, ¿por qué yo no? ¿no? Entonces, bueno, pero es que Fabi, Fabi ha unos cuantos años ahí, de número 2 del mundo. Algo tiene, algo tiene, ¿no? Y poco talento creo que no es. Algo, algo tiene, algo hace que le funcione bien. Ya no, para tener poco talento creo que lo hace muy bien, ¿no? Para tener poco talento no está mal. No está mal, impresionante. No, Fabi, es que el talento es muy difícil de medir, ¿no? Es muy difícil de medir. Talento en base a qué, cuál es tu parámetro, que calcula muy bien, que siente bien la posición, no sé. O sea, es verdad que Magnus tiene algo diferente, pero él también ha trabajado como una bestia, Magnus, ¿no? O sea, y es claro. Es que todos en la élite han trabajado, ¿no? No se puede romantizar y decir, no, el tipo es más talentoso porque lo hace sin trabajar. Por eso hay que aplaudirlo, ¿no? El deber del talentoso es más sin trabajar, sino para que Dios tiene el talento. Bueno, también lo tocamos hace como dos programas, cuando Dubov estuvo en el, no me acuerdo qué podcast fue, que hizo las declaraciones. Sí, con Chesma Suido o algún otro podcast, sí. Hablamos ahí del tema del talento y eso, yo pensando un poco en lo que dijo Cranney en el programa con nosotros, de que el talento era como que la facilidad esa para procesar la información, ¿no? Y que era muchas veces evidente a edades tempranas. Por ejemplo, un niño le enseñas ajedrez y hay uno que entiende todo más rápido que otro, ¿no? Se puede decir que es talentoso y así con todas las cosas, ¿no? Pero... Y lo aplica sobre todo, ¿no? Lo aplica rápido, lo pone en práctica. Y ser capaz de aplicarlo, ¿no? Es una definición bastante, yo creo, bastante cercana, ¿no? Se refiere por lo general con talento. No, a mí Cranney, por ejemplo, es que como que de alguna manera se le hace fácil asimilar lo que lee, lo que lee. Procesar toda la información también. Y como, o sea, hablamos del caso de los niños, que a veces es evidente decir quién es más talentoso que quién, pero cuando estamos hablando de Caruana, Carlsen, Fischer, Kaspar o cómo, cómo mides ahí quién asimila más cosas y las pone más en práctica. Al final en que más cosas asimile y ponga más cosas en práctica, debe ganar. Y Caruana gana bastante. Entonces, quien tiene o no tiene talento. Según los parámetros de Cranney, creo que tiene bastante talento, ¿no? Según los de Dubo, habría que verlo. No lo voy a decirte, pero... Yo no sé si en el podcast, porque bueno, claro, uno se queda con el, con el headline, pero, pero habría que ver si, si ahondó en el tema de qué cosas es talento, ¿no? O qué se refiere por talento. Sí, habría que, yo creo que él se refería a cosas únicas que otra gente no puede hacer, pero bueno, eso es un poco más romántico, ¿no? Yo soy más de la teoría de, 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 de Crane, en realidad, la habilidad de procesar la información que, que bueno, que te llega, ¿no? Aunque claro, en el fútbol podrías decir, no, pero que Messi puede hacer algo más rápido que, por ejemplo, no sé, que otro futbolista, puede poner el Cristiano, o lo que sea, pero bueno, en fin, ambos trabajan, ¿no? Ambos han trabajado, quizás uno trabaja más que el otro, pero trabajan de todas maneras. claro, es muy parejo todo, si el punto es que, que Carlsen es más talentoso que Caruana, bueno, a lo mejor estamos de acuerdo, pero, ya decir que Dubov, o que cualquier otro jugador es más talentoso que Caruana, ahí sí tienes que, esforzarte duro para probarlo, sí, 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 ahí sí, ¿qué es lo que tiene más fácil? ¿o qué es lo que hace así tan rápido que no hace el otro? No está claro. Sí, yo desde el momento quisiera ser igual de, más talentado que Fabi, ¿no? Igual de poca, de poca, poca gracia divina que Dios le dio a Fabi, me gustaría tener un poco. No, ha tenido bueno, buenas temporadas los últimos, los últimos años, la verdad, se ha quedado corto en el torneo de candidatos, que al final es el torneo que él quiere ganar, obviamente, que todos quieren ganar, para tener un, un chance ahí al título, ¿no? Pero, pero yo creo que todavía tiene tiempo, o sea, tiene, treinta y treinta y dos años, tiene carona. Treinta y dos, sí, es un año menos que yo, sí, sí. Tiene muchísima generación. Y, en la forma en que está, no me extrañaría que, que tenga, tres o cuatro chances más, de, de jugar candidato mínimo. Para el título, este año va a jugar el, creo que va a jugar dos abiertos ahora, finales de año, para, para, sí, de hecho va a jugar uno que es el, por el circuito de la FIDE, y asegurar ya un puesto ahí en los candidatos. Sí, pero, y de hecho, yo voy a jugar el mismo torneo que Fabi, increíble, ¿no? Ojalá me toque con el Fabi, para comentarlo. El US Masters, correcto, el de Charlo, sí, 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 el de Charlo, y después va a haber otro aquí en San Luis, que creo que también lo va a jugar por ahí, escuché. El principio de diciembre, sí. Ahí se va a ver un poco, Fabi, bueno, porque hemos tocado también el tema de los, de los abiertos, y los jugadores de superélite jugando los abiertos, si ganan el, o si no ganan el, o mucha gente, bueno, una opinión bastante difundida, es que, y popular es que, no, esa gente no juega en los abiertos, porque tienen miedo, y si juega, entonces van a perder el elo, y no sé qué, ¿no? Y es más difícil. Y está claro que es difícil, pero Fabiano creo que dijo en un podcast, que él no recuerda un abierto donde haya perdido el, lo que por lo general le gana el, un canal de los abiertos. Bueno, sí, 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 él, bueno, sí, él lo hace bastante bien en realidad, Fabi, no. No, cuando está en forma es, es, es terrible, ¿no? Es durísimo. Bueno, Eric Geisie, ¿no? Eric Geisie se metió en 2.800 a base de abiertos. Sí. O sea, y se supone que es la parte más difícil, y la gente va a decir, no, pero lo ganó en abiertos. Bueno, pero es que si vas a querer encontrar un pero, lo vas a encontrar en cualquier forma, entonces. No, ese era siempre uno de los argumentos que me parecía lógico a mí, o sea, decir que los, que los jugadores fuertes no juegan abiertos, bueno, no jugarán abiertos a partir de un momento, pero, para llegar ahí jugaron abiertos. Llegaron a verlo ese en, 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 en un porciento altísimo en, en abiertos, ¿no? Así fue. Sí. Sí, 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 sí. Y eso es verdad. Y hablando ya para, para ir este, finalizando, Master, su opinión respecto al campeonato del mundo que ya se aproxima en, en nada, está ahí a puertas. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver si va a ser el, el plato fuerte ahora en, creo que a finales de noviembre que empieza. No sé si ha cambiado mucho desde la última vez que hablamos. Dean, después del Sinfield Cup, jugó la Olimpiada. La verdad que bastante, bastante floja la Olimpiada. No del todo, pero bastante floja, más o menos parecido a lo que, a lo que ha venido haciendo en los últimos torneos. De nuevo, si Dean no, no da un salto de nivel y vuelve otra vez a, al nivel más alto de él, o por lo menos cerca, la va a tener difícil, ¿no? Contra Gukes, que está, que está en forma, ha demostrado estar en forma, jugó bastante bien ahora. Bueno, perdí una partida por ahí con André King, final, final de torre. No sé si viste en la, en el europeo de clubes. Recientemente, ¿no? Sí, pero, si tiene partidas malas. Es una que lo vi por encimita, pero no, 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 no profundamente. Tiene alguna partida mala aquí, allá, me acuerdo que también, justo antes de, de empezar el, el ascenso ese, hasta casi, tiene 27, 90, o cerca, 27, 80 y pico largo. Antes de eso, había perdido bastante, bastante, lo sé, quedó en 27, 10 o 27, 20. Y, tuvo un mal torneo, jugó, no recuerdo si fue uno de los abiertos, o si el gran suizo en el, en este de Ice Love Men, le fue súper mal, o, o incluso dos torneos seguidos que jugó, que le fue muy mal, y, y jugó partidas malas y tal, pero después sí, entró en, en una racha ahí, que terminó con los candidatos, ¿no? Jugando a un nivel brutal en los candidatos, porque no solo que ganó, no tuvo prácticamente posiciones inferiores, fue una cosa de loco. Sí. Eh, ha mantenido ese nivel, y, no creo que lo vaya, me parece que va a ser todo, por llegar en forma, por supuesto, al match, y, y, y hay grandes chances de que llegue, a ese nivel, o, o a un nivel bien alto, entonces, Dean tiene que intentar, hacer lo mismo, la verdad. La Olimpiada, no sé, lo vi en un momento, no lo vi bien, como, no solo ejercísticamente, sino de ánimo, se ve como un poco deprimido, como un poco, por ejemplo, en la última ronda, jugamos, jugamos contra China, Estados Unidos, ¿no? Y era el match que decidía, la medalla de plata, básicamente, y él iba de Blanca, en el primer tablero con Caruana, y repitió jugadas, o sea, hizo tablas en diez jugadas, en un match, donde tienen que, se le necesitaba, decidiendo la medalla de plata, ¿no? Y finalmente perdieron el match. Entonces, me da la impresión, como que no encuentra, la, 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 la fortaleza mental, o la energía para, para jugar, ¿no? Para, para darlo todo, y, y, después, bueno, me comentaste tú, que, que había dicho, que estaba muy afectado, con una manita que perdió antes. Que, se quedó muy afectado, de perder con Le Kuan Lien, justo el coach de Webster, el profe, como le decimos, así que, le afectó mucho, y, pues, parece que sugirió no jugar, y, bueno, al final, ese día que jugaba la India contra China, no jugó, Dean contra Bukesh, sino fue Wei Ji contra Bukesh, pero, pero, pues sí, eso, creo que, habla mucho de la fortaleza mental, tan endeble que tiene en estos momentos, que es una lástima, porque era un jugador, es un jugador muy, muy fuerte, es un jugador extra clase, que llegó a más de 2.800, en un momento, en el cual estaba, si el nivel de Dean en 2019, era, brutal, o sea, era brutal, Grichu fue el que dijo en una entrevista hace poco, que, que era un match raro, porque si, porque el pronóstico era, era inusual, en el sentido de que, dependía un poco de la forma de Dean, que no había, no había, no había intermedios, si Dean estaba, si Dean estaba mal, es 99% de chance para Bukesh, y si Dean está duro, o sea, si Dean está, digamos, al nivel que estaba en 2019 y tal, entonces, 99% de chance para, para Dean, o sea, él ve el nivel ese de Dean, el nivel que alcanzó, en su mejor momento, fue como muy duro, incluso para Bukesh, Ok, interesante eso, ¿Tú lo verías? No sé, debatible eso, porque Bukesh está a un nivel alto también, no sé si el mejor Dean, tampoco, la tendría tan fácil, contra el mejor Bukesh, pero, vamos a ponerlo así, ya, para, para hacerlo más sencillo. Depende mucho de Dean, ¿no? Si tuvieras que, por ejemplo, vamos a poner la mejor versión de Dean, el 2820, que llegó, 2815, contra la mejor versión de Bukesh, que es la actual que estamos viendo, ¿Cuánto le darías? Yo le daría ligera ventaja, ¿Le darías? Yo le daría ligera ventaja a Dean, pero no, ¿60-40? Sí, más o menos. ¿60-40? Sí, bueno, Bukesh viene muy fuerte, la verdad, y claro, es que Bukesh está en ascenso, sí, está en ascenso, puede mejorar mucho todavía, entonces todavía tiene margen a mejora, y esa es la parte, ahora Dean, en su mejor momento, es muy duro, muy duro. En la práctica, Bukesh es el favorito, por mucho, porque es que, todas estas suposiciones, de que Dean llegue al nivel S, que sabemos que tuvo una vez, no se ha visto en mi cerca, ya de entrada, cuando, no sé, siempre me pareció a mí, que cuando tú, terminas un match, por el campeonato mundial, estás agotado, estás reventado, ok, no se entiende, pero bueno, te tomas, un par de meses, si quieres, probablemente, con un mes, te vas a la Pajama, a Punta Cana, te vas a la playa, te pones a tomar el sol, sabes, relajar un poco, si quieres a la montaña, no sé, pero, exacto, tienes mil opciones, para recuperar tu energía, y restaurarte, ¿no?, físico y mentalmente, ya, el hecho de que él no pudo hacer eso, no sé, me da la impresión de que, habla de que hay, hay un problema más serio, con él, ¿me entiende?, que no, no ha podido solucionar, y eso sí es preocupante. Sí, y que le queda mucho, ya lo dijo Magnus, ¿no?, en varias entrevistas, que lo ve quebrado, simplemente está, él, no es Dean, ¿no?, evidentemente, ojalá mejore, pero, el match está muy cerca, sería creo que muy bueno, para el ajedrez, y para todo lo que está sucediendo, en la India, y todo esto, que creo que Bukesh ganara, porque Dean, lamentablemente, ahora no es el campeón, que, que se necesita el mundo del ajedrez, en la ausencia de Magnus, que suena raro, ¿no?, decir campeón del mundo, cuando está el mejor del mundo, el mejor de la historia, probablemente, bueno, dicho por muchos, ya, la Fidel lo reconoce también, como el mejor de la historia, Magnus, que está ahí, libre, ¿no?, y a lo mejor se motive, para querer jugar con la nueva generación, ¿quién sabe?, quizás sí, quizás no, pero todo el mundo sabe, que Magnus motivado, no hay quien se le ponga enfrente, ¿no?, no hay quien se le ponga enfrente, ahí, es mucho más duro, es mucho más duro que cualquiera, que le podamos poner, y esa es la realidad, ¿no?, pero bueno, esperemos que, por el bien de Dean, y del ajedrez, muestre su mejor versión, ya pronto, pronto va a ser ese, ese tan fructífero match, y, pues nada, estaremos esperando con ansias, y Master, como siempre, todo un placer, hablar contigo, y muchísimas gracias por los tips, y, pues ahí vamos, vamos creando un poquito más de, de contenido, People, gracias por su tiempo, y, bueno, en cualquier momento, empezamos, también con, a jugar un poco de Blitz, los Titer Tews, y eso para, que están, ir calentando para, para Nueva York, ir calentando motores, es verdad, y tal vez, este, jugando en vivo también, ¿no?, haciendo unos en vivos ahí, jugando a Blitz, que también podría llamar mucho la atención, y ver como, como es el entrenamiento, antes de, un Mundial Blitz, claro, sin demostrar aperturas, obviamente, ustedes sabrán, por cuestiones prácticas, ¿no?, pero bueno, por ahí va el asunto, pues nada, People, muchísimas gracias, Master, como siempre, un placer, y pues nada, bendiciones. Un placer, saludos a todos. Bye, bye.